Siempre junto a ti, siempre 1160 I've been working so hard, I'm punching my cart Ain't earth for work, boy tell me what I got I've got this feeling, that the time's still holding me down I'll hit the ceiling, or else I'll tear up this town Tonight I've got to cut loose, put loose, kick off the subject of shoes Please, Louise, pull me off of my knees Jack, get back, come on before we crack Lose, you're new, everybody cut for loose You're playing so cool, obeying every rule There's a way down in your heart, you're burning, yearning the full song Somebody to tell you, life ain't passing you by I'm trying to tell you, in a way that you don't even try You can fly if you don't even cut loose, put loose Kick off the subject of shoes, woo-wee, Marie Shake, shake the floor, we Oh, my lord, come on, come on, let's go You're loose, you're loose, everybody cut for loose You're loose, you're loose, you're loose You're loose, you're loose, you're loose You've got to turn me around And put your feet on the ground Well, take a hold of, oh I'm trying to tell you, lose I'm trying to tell you, lose Put loose, kick off the subject of shoes Please, Louise, pull me off of my knees Jack, get back, come on before we crack Lose, you're loose, you're loose Everybody cut for loose, put loose Kick off the subject of shoes Please, Louise, pull me off of my knees Jack, get back, come on before we crack Lose, you're loose Everybody cut, everybody cut Everybody cut, everybody cut Everybody cut, everybody cut Everybody cut, everybody cut Everybody, everybody cut Footloon Son las once con cuarenta y cinco minutos Hoy recordamos también una entrevista que sostuvimos con la excelente agrupación norteamericana Miami Sun Machine en el año de 1982 Aquí pasajes de la entrevista A propósito de países, ¿qué países ha abarcado Miami Sun Machine con su ritmo que es propiamente latino? Bueno, hay varios países, todo Centroamérica nos conocía por muchos años, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, entonces tenemos a Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú por supuesto, Paraguay, Chile por supuesto, diferentes partes de Estados Unidos donde hay grandes comunidades latinas como Nueva York, California, Texas, Miami, en sí muchos lugares. Y a veces esta parte de Europa y por supuesto Puerto Rico es un gran mercado nuestro Y yo entiendo que usted es el grupo representativo básicamente latino que existe en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no hay grupos que tocan salsa, grupos de música tropical como le llaman, pero somos el único grupo de este estilo de música que hay, que canta en castellano Y no solamente los altos índices de venta lo pueden atestiguar, sino también propiamente tuve la oportunidad de estar en Miami el año pasado y visité dos o tres emisoras latinas en el propio Miami Y la verdad que todos mencionaban que era el grupo Miami, Sound Machine con canciones como Sola, Me Enamoré y otros temas, actualmente ya temas de recuerdo en nuestro medio, pero que fueron éxitos en su debido momento en 1982 Sí, gracias a Dios Miami, porque siempre dicen que no hay profeta en su tierra, pero Miami nos ha dado siempre un apoyo increíble desde el comienzo Ellos saben que nos criamos ahí, crecimos ahí y le tenemos mucho cariño a la ciudad Pero no es solamente Miami, sino inclusive este año también vamos a actuar en la Casa Blanca en Washington D.C. en septiembre Para el presidente Reagan, que tuvimos la oportunidad de cantarle cuando él estuvo en Miami, muy recientemente también Así que gracias a Miami que comenzó y que nos dio su apoyo, pues hemos llegado a muchas partes del mundo Tienes una magnífica voz, Gloria, nos gusta muchísimo particularmente, me encanta tu voz Yo sé que has cantado muchas canciones de los temas que ha impactado fuerte en nuestro medio, en la discomanía internacional de Miami, Sound Machine ¿Cuál de las canciones que tú has cantado prefieres, como cosa muy personal y por qué? Eso es difícil porque... Bueno, si no es una, al menos dos o tres, ¿no? Sí, bueno, miren, me gusta mucho, me enamoré, me enamoré otra vez A mí me gustan mucho las canciones románticas, aunque me encanta cantar la música con ritmo Pero yo creo que un cantante disfruta más la canción romántica porque puede compartir más de los sentimientos a través de las canciones Me gustan mucho las canciones de Kiki En este más reciente EP hay una que él escribió que se titula Desde que te fuiste, que todavía no se ha lanzado en muchos mercados Pero para mí eso es una de mis favoritas porque me gusta mucho cómo escriben Y más recientemente en este último EP tengo una canción que escribí que es muy especial para mí porque tiene una reacción muy grande del público Especialmente aquí en Perú, que es No será fácil, así que eso también hay varias También hay varias Vamos a escuchar un pedazo de, como nosotros lo llamamos aquí en Perú, un pedazo de canción No será fácil justamente el tema que ha impactado fuerte últimamente estos últimos meses aquí en Radio 60 y en nuestra discomanía No será fácil después de amarte tantas veces Si aún al verte solo quiero acariciarte, olvidarte, olvidarte, si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte No será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado Si aún las huellas de tu amor no se han borrado, no será fácil, no será fácil, no será fácil No será fácil, no será fácil, verte pasar y no poderte dar ni un beso, mirar tus ojos y saber, que no hay regreso Regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco, no será fácil, no será fácil No será fácil una de las mejores canciones que tuvo la agrupación Miami Sun Machine en 1982 Estamos aquí en nuestro programa especial, nuestro programa extraordinario que se prolonga hasta las 12 en punto de la tarde No se vayan Y seguimos presentando música para recordar en este programa extraordinario con la mejor música de 1975 hasta plena actualidad. Música Así es, muchísimas canciones, muchísimas canciones brillaron a lo largo de estos últimos 10 años en nuestros programas. En forma especial en este horario de 10 a 2 de la tarde en Radio 16 de Amplitud Moldada. Hoy las estamos recordando con mucho cariño. Hoy también estamos recordando entrevistas, como por ejemplo la afectuada la agrupación Menudo de Puerto Rico. Música Siente el Grupo Menudo y en particular Xavier, esta popularidad tremenda, este acercamiento, la cantidad de público, etcétera, etcétera. Bueno, yo me siento muy contento ya que primero estoy viajando a muchos países, estoy yendo a muchos países. Y todos estos países de Latinoamérica nos quieren, quieren al Grupo Menudo. Y sobre la película es una impresión, uno disfruta mucho ya que es igual que una novela, porque la película es, por así decir, es mucho más tiempo que en la novela hay que grabar una escena, pero tiene que ser rápido ya que en la película se puede grabar con calma. ¿Qué tiempo aproximadamente demoró la filmación de esta película? Un mes. Un mes. ¿Lo realizaron en dónde? En Palmas del Mar, Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? ¿Qué tal recibimiento, qué tal aceptación tiene Menudo en Puerto Rico? Muy bueno, muy bueno, igual que aquí. ¿El único grupo de este tipo que existe en Puerto Rico? ¿No? No. ¿Hay cuántos más? Dos o tres más. ¿Ustedes fueron los primeros? Ajá. Bueno, me alegro bastante de la información y los felicito. Y tenemos más música en Once. Chicle de Amor, uno de los mejores éxitos de la agrupación Menudo en 1984. Hoy recordamos también una de las entrevistas efectuadas por otro grupo, Los Chamos, que aparentemente salieron en competencia con la agrupación Menudo. Se reforzaron, estuvieron de paso en nuestra capital, y aquí un pasaje de la entrevista que sostuvimos con ellos aquí en Once, Amplitud Modulada. Seguramente que un día en la vida de Los Chamos es un día muy agitado. ¿Qué te parece, Gabriel, si nos cuentas algo respecto a cómo es un día en la vida de Los Chamos? Empezamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 del mediodía con los profesores. Tenemos dos profesores que nos dan clases todos los días, tenemos que asistirlas y cumplir con ese horario. Después de eso, bueno, venimos acá a las radios, a hablar con las radios, a la televisión, a hacer todo lo referente a promoción. ¿Alguna anécdota que te haya sucedido a lo largo de la trayectoria de Los Chamos? ¿Algo en especial? ¿En qué forma? No sé, con alguna chica. No vale, nosotros nos podemos comunicar muy bien con todas las fanaticadas mientras no se excedan, porque muchas personas o muchas chamas a veces se tiran encima de la gente, o sea, se nos tiran encima, o a veces también nos sobreprotegen mucho, eso lo reconozco. A veces nos sobreprotegen, pero nos gusta mucho estar en contacto con las chamas, pero a veces son muchas, entonces no se puede, pero en ningún momento podemos decir que no nos gusta estar en contacto con las chamas, porque esas son nuestro público y las que nos hacen estar en el lugar que estamos. En otras palabras, no quieren morir en Perú, ¿verdad? No, 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 no. Gracias por ver el video.